4.5 el show de Luini, esto es live, 8 de la noche a mi canal 47 y suscríbete al nuevo canal, dale like ahí debajo, suscríbete, suscríbete al nuevo canal con nosotros, un muchacho que ha enseñado a todo el mundo a cocinar y que la gente lo sigue para ver su contenido, todo el mundo con los calderos prendidos, Matayúa no puede entrar a ese TikTok y ese Instagram porque peca y cae Cargantina, bienvenido, gracias por la invitación, realmente me siento muy agradecido, si tu quieres lo puedo usar ahorita para la llamada para que no te dañe el flow, me siento muy agradecido de estar aquí, realmente ustedes hacen algo, yo los admiro mucho porque ustedes hacen algo importante en la sociedad que es comunicar, mantenerlo comunicado de todas las cosas que pasan y realmente me siento agradecido de estar aquí. Ok, Pitonisa, oye, te están alabando por tu trabajo. No, bien, al grupo, al equipo. Comunicar chismes. Al equipo, no, mi amor, deja tu can. No, es que independientemente de lo que sea, cada quien tiene su trabajo y sigue comunicar y mantener a la gente. Claro, claro. De lo que está pasando hoy en día, eso es bueno y válido. ¿Cuál es tu nombre realmente? Steven José Brito Torres. Steven, oh, mira, de Steven Cargantina, hay una gran diferencia. Sí. ¿Y por qué Cargantina? Si tú supieras que si yo ahora mismo tuviera la posibilidad de mi cédula, cambiarme el nombre y ponerme cargantina, yo me lo pongo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Claro, porque es que es un nombre que a mí ha cambiado mi vida en diferentes aspectos. Yo no imaginé esto de las redes sociales y algo que yo quería vivir. Entonces, ese nombre me ha dado la posición que yo siempre estaba buscando. Te puedes vivir de esto. ¿Eh? Te puedes vivir del entretenimiento. Exacto. Entonces, yo soy muy agradecido con el nombre. De verdad que sí. ¿Sigues estudiando? Claro, que sí. Porque tú no solo cocinas, a ti también te interesa educarte. Yo entiendo que te gustaría ser profesor en algún momento. Sí, si tú te fijas, yo cocino, pero yo en las redes sociales enseño a la gente a cocinar, porque yo entiendo que tengo como vocación enseñar a las personas. Espérate, ¿y también te quiere lanzar en algún momento artista? También. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Pero, espera, espera, espera. Bueno, un cantante cocinero también. No, un cantante cocinero al profesor. Es que la cocina realmente es algo con lo que tú vives. El día a día. Tú tienes que aprender a cocinar. No, y lo bueno es que en tu Instagram tú cocinas y cuando uno te ve cocinando y dice, pero ya es tan fácil como cocinar. Pero es porque él sabe. Pero por eso. Muestra cómo hacerlo. Lo que pasa es que cuando tú tienes la capacidad, mira, ahora Instagram dando la oportunidad de que tengo una publicación de más de un minuto. Gracias a Dios. Que ahora yo puedo tranquilamente, yo aplico una receta en tres minutos. Antes se me hacía un poquito difícil. ¿Por qué? Porque aplico una receta que tiene tantos pasos. Explicarle en un minuto y como una carretilla con los diferentes dialectos que yo uso para que la gente se cubre. Era un poco difícil, pero es algo como que tú te vas acostumbrando y tú vas adaptando todo eso para tú explicar una cosa en un minuto. Entonces, esa es la capacidad que yo tenía para explicarlo y para que la gente se entretenga al mismo tiempo. Y es lo que me ha dado la posición que tengo. ¿Desde cuántos años tú estás cocinando para ti mismo? Para mí mismo desde chiquito. Olvídate de redes, exacto. Para mí mismo desde chiquito yo hacía sopa, huevo frito, frito, arroz, chuleta, vaina básica. ¿Desde chiquito? Sí. No, no, de chiquito no. Tú dices arroz como vaina básica, pero hay mujeres en su casa que están escuchando esta vaina. Que no saben hacer arroz básico. De verdad. Pero el arroz yo aprendí fue cuando estaba en Masterche. Pues yo no sabía cocinar arroz. Pues por ejemplo, hombres como yo que sabemos cocinar bien, herví un agua, por ejemplo. Que no se te quema. Que no se me quema el agua. No se seque. ¿Cómo comenzamos? Un poble con leche. ¿Cómo comenzamos a agarrarle el pie a la cocina? Porque yo lo que hago es pedirlo. Búscate una novia nueva que esté buena. No, la mía es chef. La mía es chef. La que manda las galletas. Sí. Y los brown y los vainas. No, mira, te voy a recomendar algo. Tú primero haz una lista de las cosas que a ti te gusta comer. Ajá. Y en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Google, están todas las recetas para tú aprender a hacerlo. En tu mismo Instagram. ¿Qué quieres que pueda pasar por mi Instagram? Porque ahí tú ves los tipos de platos que yo tengo y si alguno te gusta, tú puedes aprenderlo. Pero es algo importante porque tú tienes una novia que es chef. Suerte la tuya. Y suerte que tú puedes comprar comida. Pero si tú no sabes cocinar, yo te recomiendo que tú aprendas porque tú no sabes lo que tú vas a vivir en el futuro. Yo me siento bien que hoy en día, a pesar de muchísimas críticas que yo he recibido por ser hombre y cocinar. Ajá. Te han dicho que tú eres del otro lado. Exacto. Porque yo cocino, pues yo me siento bien de que yo puedo mudarme solo y yo no dependo de ningún tipo de mujer para yo cocinar. Entonces, hablando de cocina, ¿tú has tratado de participar en Masterchef? ¿Te gustaría participar en Masterchef República Dominicana? Para Masterchef Celebrity, yo me acuerdo que ellos tuvieron una publicación donde decía, publica, nos comenta a tu celebridad favorita. Ajá. Y yo me acuerdo que yo reposteé ese pose en mis historias y le dije a la gente, vayan a comentar mi cosa. Yo le metí como veinte mil comentarios. Ah, sí. Pero. Yo me acuerdo que en esa publicación había como treinta mil comentarios. Quítame ese hilito de ahí, que me está dañando la toma. Ajá. Ahí se parece al de la película. Ajá. Entonces, yo recibí la llamada, pero no podía, porque para las grabaciones, tú sabes que se toma muchísimo tiempo. Yo no podía realizarlo. Ya cuando termine, si se me da la oportunidad, vuelvo y participo. Yo sé que Yarisa te hizo alusión a lo que estudias. ¿Qué es? Precisamente Magisterio. Yo estudio una licenciatura en Ciencias Sociales orientada a la educación secundaria. Yo sé lo que yo te digo. ¿Por qué no te fuiste? Por ejemplo, te llegan las redes sociales, tú estás en los medios, no cambiaste a una carrera afín. ¿Es lo que te apasiona aparte de...? Mira que lo que pasa, ya yo elegí, ya yo voy adelantado. Ajá. Yo cuando estaba en la secundaria, yo era máximo excelencia y por eso recibo una beca en Intec. Entonces, ya que yo llevo un contrato y llevo un tiempo, porque me llegaron las redes sociales, yo no voy a dejar de estudiar. Ahora es algo que yo tengo como vocación. Ajá. En la universidad no simplemente te enseñan de Ciencias Sociales. Ajá. Te enseñan de Psicología, de Filosofía. Entonces, yo soy una persona que a mí me encanta como constantemente adquirir conocimiento. Y lo estás adquiriendo de forma gratuita, o sea, cuesta ganarte tu beca. Exacto. O sea, tienes que aprovecharla. Entren al Instagram ahora mismo todo el que esté escuchando esta entrevista, arroba el show de Luis, ni reporte sintonía, pero hágalo es todo el que esté escuchando, arroba el show de Luis, ni corporame en Instagram. Dime, Yarix. Claro que entiendo, ¿tú te abrimos una compañía o estás independiente? Independiente. ¿Tu carrera tú sientes que se afianzó y que empezaste la pegada y que la gente te caía atrás tú estando en la compañía que estaba anteriormente o ahora independiente? No, porque cuando yo entré a esa compañía, yo tenía ya 500 mil seguidores en TikTok. En TikTok, ok. Sí, cuando yo comencé la plataforma, la plataforma que le agradezco mucho, me dio la oportunidad de que cuando yo hice mi primer video de receta, fue el primer video donde yo dije que creo que Caracantina, y la gente comenzó a curarse conmigo, entonces yo me cambié el nombre. Y ahí fue que comencé a crecer. Pero ya yo entré a esa compañía siendo Caracantina. Pero ¿es mejor trabajar en una compañía o trabajar independiente? Independiente, absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú, mira, yo particularmente, yo he estudiado marketing, no dije profesionalmente, sino que yo... No, esto obliga a uno. No, a mí me encanta leer. O sea, yo entiendo, yo entiendo que realmente cuando tú investigas y tú quieres aprender cualquier cosa, en internet tú tienes la plataforma para tú aprender lo que sea. Entonces, no es que yo vengo a las redes sociales porque se me dio esa oportunidad, no fue algo que yo estaba preparado para que me llegara, pero me llegó. No es simplemente porque tú creas contenido y yo, ok, creé contenido. No es eso. También tú tienes que aprender de todo lo relacionado a lo que tú estás viviendo. Entonces, lo que es marketing y todo eso, exacto. Yo he estudiado y realmente con mi familia son los que me ayudan a yo trabajar con las marcas y todo eso. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok actualmente? Dos millones. Dos millones. Ok. Vamos a hacer un análisis para llegar a ese punto de cuántos seguidores tú tienes. ¿Cuántos días ahora le dedicas diario? Porque tú tienes un esquema de trabajo. A la plataforma de TikTok, ¿cuánto le dedicas? Mira lo que pasa. Yo comencé con la receta de cocina. Yo comencé con recetas que eran súper baratas. ¿Tú te acuerdas? 30 pesos, 25 pesos. Que esa receta era la que se me hacían full virales porque era una receta buena y barata. Era asequible. Entonces, luego, ya que los precios van subiendo, ya las ideas se te van acabando porque tú no puedes hacer una receta barata con pocos ingredientes porque es sumamente difícil. El huevo está casi a 10 pesos. Entonces, luego, yo comencé a aprender a bailar. Yo no bailaba. Entonces, a mis amigos yo les decía, tienen que enseñar a bailar, tienen que enseñar a bailar. Porque entonces, yo estoy en una plataforma, yo sé que tengo talento, que tengo la capacidad de cantar, de bailar, de cocinar. Yo dije, ok, yo tengo mi contenido original, pero no me voy a enfocar nada en eso, no me voy a estancar en eso, sino que me voy a ir por otras áreas. Entonces, comencé a crear videos. Entonces, hago mi receta, porque ahora mismo, de tantas recetas que yo he hecho, yo tengo que gastar hasta 2 mil pesos una receta. Oye, pero tú tienes marcas, ¿no? No hay marcas. Sí, sí. Ah, ok. ¿Tú estás haciendo una receta diario o cada dos o tres días? No, yo hago como en la semana subo tres recetas. Ok. Pero gracias, entonces, me van virales, que es lo importante. La pregunta que le encanta a Luis, ni hacerle a los invitados. Oye. ¿Cuánto más o menos oscila? Él lo dice así. ¿Cuánto más o menos oscila? Por ahí, no me interesa. Tus ingresos mensuales. No es que lo diga. El público. El público. Más o menos. Realmente, si tú quieres saber, pues no vas a saber. ¡Ay, Dios! Hay muchos muchachos que están en un taller que quieren soltar eso y agarrar un ticto. No, y quieren saber si vale la pena. No, mi vida, pero no. Bueno, mira, si tú quieres cambiar tu vida y te gusta eso de las redes sociales, dale. Si tú quieres hacerlo, inténtalo y después tú vas a ver los resultados. Sí, pero emocionalo con un estimado. No. 10 mil dólares, 15 mil. Yo lo quiero emocionar. Yo lo quiero emocionar de esta siguiente manera. No se enfoquen en el dinero. No, y tomando en cuenta que no es una plataforma que... Que paga. No, que hay que dedicarle tiempo y trabajar con calidad. Yo quiero que lo escuchen y que me miren. ¿Dónde está la cámara allá? Ajá. Escúchenme bien. Si usted quiere ser influencer, si usted quiere trabajar en las redes sociales, no se enfoquen en el dinero, porque si ustedes crecen con la ambición de crecer con que van a ganar dinero, no van a llegar a nada, porque usted tiene que tener amor y pasión por esto. Si usted no tiene esto antes que el dinero, créanme que no van a llegar a nada. Tu seguidora está muy pendiente a tu vida personal. ¿Te ha afectado todo eso? Para nada, porque a mí me gusta que la gente piense una perspectiva de mi vida personal cuando yo sé que es otra. ¿Tú tienes una relación real ahora mismo o fue simplemente para desviar el tema de Ash? Ella es chimosa de TikTok. Esa niña se lo sabe todo. Ella se lo sabe todo. Una pregunta, una pregunta. Yo déjame desahogarme que está Karen Cantina aquí. Tú y Ashley mangan, ustedes son pareja. O sea, no parles piquitos en que sea. Él tiene otra novia. Ahora. Pues yo le puedo preguntar lo que yo quiera, porque si yo lo sigo, yo sé lo que soy. Mira, mira la cara, mira la cara. Si fuera por eso, yo tuviera 500 novia. Tú solo hay que yo te diga la cantina para algo, entonces yo tengo que hacer la pregunta. Exacto, exacto. Es para desviar que la gente quiere, te obliga, que tú tenga una relación con Ashley o realmente tú estás iniciando una relación con un amiguito. No, porque Ashley y yo y ella que vino aquí en esa cabina fue totalmente clara. Exacto. Y hemos dicho desde un principio en entrevistas, en videos, que nosotros no somos novios. Entonces, sí, la gente nota cierta química, la gente nota cierta química y eso es una realidad, porque si hay química, si la gente siente eso, pues hay que aceptarlo. Pero la química que ellos sienten, la que para la que ellos quieren que seamos, no es así. Pero aunque ustedes no sean novios ni nada, como ustedes hacen esos juntes de Tik Tok, que se van por una villa y duran dos o tres días y se pasan de trago y de todo. Tú no ves a Ashley con un ojo lujurioso así de, es que una, nos lo pasamos de trago y dos, nosotros, es que no, es que no, porque son sanos, son sanos, ellos son empaquetadas y se meten ahí en el jacuzzi. Yo te voy a decir algo a ti, ella es amiga tuya y si tú te pones a beber, tú la vas a ver con otros ojos. No, no, no. Siempre, mira, yo creo que hay cierto nivel de respeto, entonces eso yo lo tengo. Pero Gargantina, a qué tú crees, a qué tú crees que se debe tanto, porque veo que hay de la química y cosas, pero el público puede estar viendo algo que en el caso tuyo tú no estás viendo. ¿Cómo que? Oye. Que se ven bonitos juntos. Bueno, pero eso sí yo lo veo, pero no, no, por eso hemos sido totalmente claros, porque yo no me quiero basar en que porque la gente quiere vernos eso, aprovecharme de eso y obligarla o decir a ella, vamos a aprovechar esto, vamos a crear contenido para que la gente crea, porque no podemos aprovechar de esto y podemos hacer un buen marketing con esto. No, no me gusta, no lo acepto. Eso está bien. En este medio de TikTok, ¿tú has visto gente que han hecho eso, que han estado diciendo que en una relación que sí acuada? Claro que sí, pero si me va a preguntar nombres, de mi boca no van a salir. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, tranquilo. La gente sabe quién y que no, porque la gente mira a ella que está, que por lo menos es la que está en todas las redes sociales viendo todo, sabe quién y quién. Dí tú, Yari, que tú sí sabes. Pero ustedes me desconcentraron, entonces tú y así no hay nada y la gente que suelte eso, pero tú estás en una relación sí o no? No. Él está soltero. Pero se ven bonitos. Bueno. Pero se ven bonitos. No, no, no. Ok. Mata lluvia y yo no vemos bonito y no tenemos nada. No, no, no. Concéntrate. Gargantina, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, tú en tu caso soltero? Me imagino que te llegan muchas mujeres. Yo estoy soltero, pero nunca solo. Uhhh. Terzo, estoy diciendo, te lo vas a seguir. ¿Cómo tú manejas lo dien? Lo dien, porque esa muchachita. Mira, Gargantina, cociné, cociné esto. Y cuando tú desbloqueas la foto. No, que hay otra cosa. Y que mira, cociné esto. Yo tengo que hacer eso muy dien, pero actualmente no lo manejo yo. Ah, ok. Ah, ok. Está bien ahí. No, porque hay una realidad, Gargantina sabe bien. Hay un manejo profesional. Eh, una preguntita, Gargantina. ¿Es diferente la aplicación de TikTok a Instagram? El manejo. Mira, yo quiero que también, como dice el mamí, que se haga eco esta noticia. Miren, la gente entiende que TikTok es una plataforma más fácil de conseguir seguidores por el tipo de métodos que utilizas. Dicen eso. Pero tú consigues seguidores fáciles porque hay muchísima gente que utiliza la plataforma simplemente para ver videos. Ya Instagram es un poquito más diferente porque la gente tiene un perfil personal. Y te sigue por algo. Entonces es muy difícil tú como que lograr conseguir más seguidores en Instagram que en TikTok. Pero los dos millones de seguidores que tenemos en TikTok y que muchísima gente, muchísima gente que utiliza la plataforma sabe, son reales. Son gente que le pican y te siguen. Sí. Ok. Entonces, lo, eh, yo creo que es un poquito diferente en cuanto a exposición. Porque cualquier video se hace viral. Y el mismo contenido. Pero, una gente dice, cualquier persona que pueda hacer viral es un disparate. Ahora, la cuestión está en tu mantenerte siendo viral. Hubiera sido bueno que estés de Richard aquí en tu entrevista. Porque Richard, según Richard, los tiktokers son unos vagos. ¿Tú sabes que dice eso? Uno de los... Llámame a Richard, ábrele, ábrele. El pájaro, el otro pájaro. Ok. ¡Richard! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! Hacia el aire, natural. ¡Ve a trabajar Richard, por favor! Es un programa orgánico. Él lo está escuchando. Míralo como viene con su cara. Yo lo dije. ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡No le vete a la mano! ¡No le vete a la mano! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Dale! ¡Responde! Dale la pregunta que le hacen a los tiktokers siempre cuando ven aquí y decía eso es de... ¡Va a juego! ¡Juegatelo! Yo siempre he dicho y quizás pueda estar equivocado que para mí ser tiktokers es un vago, pero en el caso de él creo que es diferente porque por lo menos él hace algo, ¿no? ¡Mira cómo cambia! Sí, claro. a la cabina, tú dices que vago, entonces en esta pasión ya estás cambiando. Estoy cambiando más o menos la posición porque he visto lo que trabajan y cómo lo hacen. Lo que pasa es que yo he visto una serie de t-talkers que usan la voz de otros, se graban con cosas de otras personas y nunca son como que tan creativos. Contenidos real. Contenidos de ellos. Bueno, Gargantina, yo te agradezco haber estado con nosotros. Espera un momentico. 8.29, atención para el público. Para responder lo que él dice, en cuanto a los lipsing y las personas que imitan eso, yo particularmente no pienso que son vagos porque hay gente que tiene talento y tú aprendiste algo. Decirlo con la misma emoción, con el mismo sentimiento, con lo que se está expresando a la otra persona, es difícil. Y hay que dedicarle tiempo para hacerlo bien, entonces... Y sobre todo imitado. Por ejemplo, el tiempo, yo en TikTok yo abro esa red cada tres meses y es un video de una entrevista o algo. Gargantina, ¿te gustaría trabajar televisión? Claro que sí. Un concepto diferente, algo de de cocina, porque si se me da la oportunidad... No, si se me da la oportunidad... Yo podría tener en la televisión un programa de cocina. Eh, eh, Gargantina... Antes de Matayúa, para que la gente vaya llamando, 829-594-0785... 594-0785... ¿Te pongo esto? Sí, para las llamadas. Hay un TikToker nuevo de comida también, que salió en estos días. El de... ¿Sigan viendo? ¿Cómo tú te llevas con ese muchacho? Eh, yo... tuve la oportunidad de contactarme con él, porque me había escrito desde hace mucho, pero como la cuenta estaba muy pequeña, como que tú sabes que... Los mensajes no te aparecían. Ay, no le importaba. ¿Ahora qué creció? No, 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 no. Pito, pito, pito. Buenos días. Hello. Yo me siento muy bien de que a ese niño yo le haya compartido mi experiencia y le haya compartido todo lo que yo viví para que no caiga en lo que yo viví. Bien. Una llamada. Tú lo aconsejaste. Vamos a escuchar esta llamada. Buenos días. Buena, buena, buena. Dímelo el show de Luis, mi corporal, que lo dice el público. Adelante, mi hermano. Palabra o pregunta para Carecantina. Juégatela. ¿Cuánta energía tiene el corporal? Dale. Hello. Anda, se fue. Se fue. Con el ánimo que él venía. Parece que un oyente internacional. Tenía tantos ánimos que se trae yo. Buenos días, antes de Yarixa. Buen día. Hello, que es el corporal. Dale, Carecantina está en vivo. Habla con él. Carecantina, mira, te voy a hacer una pregunta. Y... Y esa chica, hazle, qué amiga tuya, qué hace TikTok contigo. Te voy a hacer una pregunta, mira. Está bueno, pero hágala, amigo. Ella está buena, pero ¿y por qué tú no le haces el coro? El dominicano no cree ni que en amiguito y vaina, garantía. Yo le hago el coro, pero somos amigos. Dile, Yari, con la pregunta que te voy a hacer. No, que quería saber cuál ha sido la parte más difícil en este trayecto, ya que eres figura pública. Yo creo que cometer errores, pero no me equivoco porque yo entiendo que cometer errores, eso es experiencia y la experiencia te hace mejor persona. Hablo. No, no. Coño, pero... Una poesía, una poesía. Oye. Está bien. Dejó el vení sin palabras. No, dejó el loco. Gracias, Kare Cantina, por compartir con nosotros, sacar de tu tiempo. La gente, ¿te encuentras a sí mismo en TikTok, en Instagram? Kare Cantina. Kare Cantina. En YouTube, en todo. En todos lados. ¿Cuántos suscriptores tú tienes en YouTube? Casi me he pagado 200 mil. Pero tú monetizas, también llevas las recetas al YouTube. Exactamente. No, en YouTube yo tengo un contenido totalmente diferente porque en TikTok y en Instagram me ven con un contenido un poquito corto, un minuto, dos minutos. Ya en TikTok, en YouTube, es un contenido más largo, 20, 30 minutos, yo explicando una receta y también... Hay unos cuartos. Y la retención buena, buena, la retención del contenido. Sí. Hay unos cuartos. No, porque tiene que verlo completo el video para la receta y la vaina. Yo lo que hago es que invito a celebridades y lo pongo a hacer como su plato favorito. Uh, qué apero. Gracias. Hasta mañana. Se acabó el show. Bye, bye.